Muchas gracias a todos los que están lindas ¡Arriba los mamitos! ¡Y es la cumbia! ¡Bailamos, bailamos, a ver! ¡Y esto es la plaga! ¡Epa! ¡Y ese vacío! ¡Para todos los enamorados! Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar ¿Y dónde está la chica soltera? ¡A ver! ¡Ven, casita! ¡Arriba las mamitos! ¡Buenas, Karen! Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si vienes a Santa Cucú Si vienes a Santa Cucú Yo te llevaré A Tucu Y para toda la gente de vida Aquí estoy con nosotros Un saludo cordial Arriba, arriba, arriba Con salón Conil Luzes Con Tori Con Tori Y en Dios 8 Seguimos Seguimos señoras y señores ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Arriba, Yuguyo! ¡Y esto es la plaga! ¡Fueba! 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 ¡Arriba, casita! ¡Fueba! 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 ¿Y dónde está la cervecita? ¡Arriba la cervecita virtual! ¡Acaba dice! Viento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que les ve Junto a mi amorcito ¡A ver todos los enamorados! ¡Dice a ver! Hacia el arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Tu nombre y el mío ¡Fueba! 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 Con una cerveza y otra cerveza Trate de olvidar a mi no quien fue a esa mujer Cambie por un rol Porque más jurídico es Como mi dolor desde en que se fue a esa mujer ¿Y dónde está la cervecita? A ver Ahí en casita, salud, salud La cerveza virtual, arriba, arriba ¡Epa! 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 Báilalo, báilalo así Con una chelita y otra chelita Trate de olvidar a mi no quien fue a esa mujer Cambie por un rol ¡Y fin! Porque más fuerte es Como mi dolor desde en que se fue a esa mujer Nunca yo trate juzgar otro amor para olvidarla Y sé que yo fuera primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Comar en una cerveza y un amor Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar ¡Salud, salud! Comar en una cerveza y un amor ¡Oscar Tintaya! ¡Oba Costi! ¡Salud, salud! ¡Ey ya no vamos a cervecita! ¡Ey! ¡José Enrique! ¡Choque! ¡Ey ya la gente más alegre! ¡Y le vamos a sus chelitas! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Y esto es la clave señores! ¡Viva, viva! Toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma, toma Toma tu chela ¡Oye! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ey! 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 ¡Hombres y mujeres con las manos arriba! ¡Hombres y mujeres con las manos arriba! ¡Hombres y mujeres arriba! ¡Suenan! ¡Fuey! Y ese pasito Con la plaga señores Arriba, arriba y un bullo Y un bullo Arriba, y un bullo Arriba, la plaga Arriba Y Gatama dice Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquella muchachita que yo dejé Por mi cariño quizás llorarás Aquella muchachita que yo olvidé Hoy por mi nombre preguntarás Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor La Fabián Papacossi ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! La Fabián Papacossi ¡Chosquita! Ella con la sal de cariño Le está tomando cervecita Los hinchas de la plaga Gracias, ya ha llegado la parte final Gracias, Estudio 8 Gracias, gracias Sonido Factory La chichita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquella muchachita que yo dejé Por mi cariño quizás llorarás Aquella muchachita que yo olvidé Hoy por mi nombre preguntarás Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Gracias, gracias Y esto es la pala Y esto es la pala No me olvidaré, no me olvidaré Así Gonzalo Juevanse Ay, qué rico Y se acaba, Jonathan Se acaba ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Ya nos vemos, gracias! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Los plaga! ¡Los plaga! ¡Seguines! ¡Gracias, gracias! ¡Los plaga! ¡Uy, ey! ¡Lay,ay! ¡Layapa, layapa! ¡Qué rico, señores! ¡Ya pega, ya pega, ya pega! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya pega, solo vean! La familia no cutipa, la familia guapa El pa, el pa, el pa, el pa, el pa Felicias Pani, Pamela, Salud Javier Con los chivos de la plaza, un saludo para Papelita Para toda la gente que hoy está con nosotros Y cantamos de celebr Peñita de amor, tú me acompañarás A matar, a matar este amor Besaré tu boca para ahogarme solo De mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable, que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría cuando con otra se fue Esa mujer es culpable, que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría cuando con otra se fue ¡Una cosa explica el choque! Botella, tú me embriagarás Y tú, tú me harás olvidar ¡Qué cosa! Poñayita de amor, poñayita de amor ¡Gracias, gracias a toda la gente que estamos partiendo este bonito! Concierto virtual de La Plaga, señores ¡Pla, pla, pla, pla! Y esta es La Plaga, señores ¡Viva, viva! ¡Para ti y un puyo! Seguimos, seguimos ¡Seguimos, seguimos, señoras y señores! ¡Qué dice, señorata! ¡Ay, ay, ay! ¡Botellita de ron! ¡Paraedonia! ¡Pardeña! ¡Veita la gente más adelante! ¡Arriba la mar! ¡Pla, pla, pla, pla! ¡Pla, pla, pla, pla! ¡Pla, pla, pla, pla! ¡Puévete, muévete, así! ¡Ahí está, sí, a ver! ¡Vamos, la moza! ¡Yotty Wecker! Peñayita de ron, tú me acompañarás A matar, a matar este amor ¡Saluda, salud! Besaré tu boca para ahogarme solo En mi vida sin ellas morir Esa mujer es culpable Que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Esa mujer es culpable Que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue ¡Y la acabo de irse a ver! ¡Botella! Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar ¡Otra chica de dolor! ¡Otra chica de dolor! ¡Epa! 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 ¡Arriba la cerveza! ¡Fuera! ¡Gracias, gente linda y bullo! ¡Ese pasito es! ¡Eso sí! ¡Seguimos, seguimos! ¡Uh! ¡No parecía, sigue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dice Jonathan? Bueno, a pedido del público, por supuesto Ya nos pasamos de la hora a Zaya Pero como quien dice Estamos en la casa ¡Ja, ja, ja!